Gente, ha llegado el momento de jugar contra Chucky, ¿vale? El killer es Otaku Fansite. Vamos a ver qué tal se nos da y a ver qué opináis vosotros. Let's go. Yo creo que la clave va a ser perfeccionar el salto, el golpe de mi carrera. Eso lo puse yo. La cara cruzada es de la 3, ¿no? O es al final... En la 2 no es cuando lo queman, en la 3 es cuando le cortan la cara... No me acuerdo ya. Ah, yo creo que va a ser aparte, ¿eh, Tiffany? Vamos, prácticamente seguro. ¿Veis? Por ahí he visto las marquitas, mirad. Es que esas marcas a mí me dan igual. Las 2 lo derriten y explotan. Vale. ¿Y la 3? Vale, y la 3 la de la cara cortada me sonaba. ¡Puño! Pues tengo que empezar antes de ver la serie, porque, por ejemplo, la de Ghostface... La serie de Ghostface yo la empecé a ver y es bastante malilla. De Netflix no me gustó, la dejé de ver. Creo que voy a ir yo. Ya suena como Alien, ¿no? ¿Te imaginas? Imagina que coge Alien en verdad, Chucky. Yo de verdad que quiero que funcione Chucky porque me gusta mucho y me gustaría mainearlo. Ya. Ya que viene. Ya que viene, el bicho. Ya que viene más. No me conozco esto. Vale, 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 vale. Ya que no me conozco el mapa. ¡Dios! ¡Oh, salta! ¡Oh, salta de putos locos! ¡Mira! ¡Oh! El poder, eh Va el flagelante, va el flagelante, vale Oh Mira Está chiquito, eh, mira, mira Qué guapo, tío A mí me mola, eh Bastante mucho Pero por qué aquí no Es que aquí tenemos un motor casi hecho Hostia, que les lo han cogido Del, 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 lol Ya no, vale, ¿qué ha pasado? Me cago en mi vida ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto esto? Ha sido alguien para que me curen A ver, le están cayendo los motores como una puta locura, eh De ruseada Acabalo, acabalo, si quieres Hostia, el muñeco este Esto loco ¿Te imaginas? Es que es lo que veo Que el muñequito Es muy ruseable Porque es que Es que el pobre no da, no da más abasto El pobre no da más abasto Se me cura Para encima Me quería que me curasen Mira, mira, mira ¡Hostia! ¡Hostia! Me tiene que tuneliar Me tiene que tuneliarme Me tendría que tuneliar Ven, ven Aquí hay más gente ¡Hola! Ah, igual lo que me quería decir Era que fuera al... Vale Bueno, espera, espera Que me muero, que me muero Igual lo que quería... Eh... Canuval era ir Hacia un totem que tuviese en el centro Por eso me dijo que fuese, eh Puede ser que era eso Lo que me quiso decir Ahora lo entiendo todo Es un mensaje de M1 con sigilo Y que puede dar en vestidas Y pasar por debajo de palés Vale Uno que rescate Y otro que se lleve la chase Va Si lo seamos Tampoco tiene mucha... Mucha... Vale, voy yo Tiene como un dash Como un poder tipo... Cerda Debe escapar para ver el toque de la puerta Debe escapar para ver el toque de la puerta Como de la puerta Es que es eso Que full chase Tampoco es... Demasiado top Coño Hostia Quiera hasta aquí Se la hemos liado ahí Vale, viene eh De lo lejos Mirenlo, que viene de lo lejos Que es guapísimo no veo no veo el danito lo sacan vale voy voy a dejar un poquito el ritmo para que se practique un poco el personaje también otro problema es que el experto se llamara good guy experto o sea que sería todo un alfa del equipo competitivo good guys exacto a ver ¿dónde viene el peque? por ejemplo como no hay pisadas sé que no está en sigilo ¿sabes? hasta que no ve pisadas por el suelo mío sé que no va a estar en sigilo bueno pues ya no te puedes quejar por el osito del trampero viejo está cayendo bocas con sus últimos trabajos ¿a qué te refieres? con que no aunque no me puedo quejar por Vigil por Chucky es que a mí Chucky no me parece infantil la verdad Chucky es un muñeco con un cuchillo que te saca los ojos que te electrocute y te fríe te deje en carne viva mira va a estar usando el poder que te apuñala hasta la muerte ¿dónde está lo cómico? me están dando lo que quiere la gente me refiero a que se están portando ah bueno eso sí y menos mal lo que pasa es que Chucky entiendo que si es algo que la gente quiere porque es porque al fin y al cabo es un slasher mitiquísimo lo de Nautibior yo no sé quién lo pidió la verdad abrimos venga muñeco diablico vamos a dar otra puerta yo también falta Jason la monja ¿dónde estamos? bro ¿y dónde está la otra puerta? bro vale ufa la la una momia no sé si momia de que la momia lo de correr no es que sea lo hostia lo que acabo de puto ver loco Slenderman lo que acabo de puto ver loco no lolo lol lol no 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 el puto muñeco viene ayuda guacalulu 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 el chungo no escúchame no 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 es que nos fuimos todos ahí a ver el mori somos unos boyers joder es que no es que no candivan también falta a que vamos a mirar a que vamos a mirar a que vamos a mirar gente oye lo de la muerte aquí no se ve o que pues porque no acabo no oh 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 no Se me saca el mono Lo hicimos tan bien Que motivamos a Behavior Para que lo sacaran ya Estos campeones, que pasa, como estas Nos pasa por boyers Estamos tan emocionados viendo el mori Hostia tío Mira que guapo hay de lejos Entre los arboles yo veía el mori y digo Mira que guapo, que guapo Hostia que me toca a mi Si me estoy haciendo el mori a uno le he llamado cagón Al otro lo cacho mierda Que bueno tío Es muy gracioso la verdad Es muy muy gracioso Pero si que es cierto que con el tema mecánica de juego Un poco de fuerza Le falta Le falta, porque al principio del todo Hicimos cuatro motores Como nada O sea Me costó un poco Fue como un medio reino perdido Y luego ya tal Pero si es verdad que Que le cuesta Eso si, no se puede tontear con el tampoco Porque no llegas de lado a lado Del mapa Cuando estás en persecución Lo típico de que va no me va a pillar ¿Sabes? Sí, sí, sí Que va, que va Este carga bien el poder Y encima El tiempo de carga Es cortito Por lo tanto te lo esperas menos aún De que llegue a esa distancia Y además llevabas Me ha que fijar ahora Que llevas Lo he probado con el Juega con la comida y la suya Sí, sí, sí Así puedo ver a la obsesión Y cargarme tokens Lo que pasa que es eso Que, bueno, al menos también en este mapa Que es bastante amplio De una punta a otra Tardas un ratillo Sí No es que sea la mejor de las opciones Mejor tirarte una build Un poco más de yen Y a lo mejor Lo mejor para el final, ¿no? Porque si Lo dice mucha gente Me lo aconsejaron Lo que pasa es que Al final dejar de ser un personaje De 4 con 4 Ya Y así la pasa es que Golpear con lo que puedas Golpear con M1 Con el poder Con lo que puedas, ¿sabes? Lo que pasa es que Si, por ejemplo Le pegas a un M1 Con lo mejor para el final Y tienes ya 4 tokens De la velocidad a la que te recuperas Tiras el poder Y le cazas a ese Prácticamente 100% Y a la obsesión Le puedes pegar con el poder No como un Demogorgon Pero, bueno A tu servicio Si tienes un free hit Digamos Que puedas golpear Con el M1 Aunque vayas a 4 con un 4 Yo sigilo, por ejemplo Ah, bueno, no Porque sigilo Sigilo Y luego tienes que esperar Que cargue Pero, bueno Lo típico es que se regalan Vamos Es un hit M1 fácil Luego tienes el poder Y luego lo tires rápido A lo arponero, ¿sabes? Que golpeas primero Y luego disparas No está mal, tío Está chulo, ¿eh? Sinceramente Con un pequeño ajustillo A lo mejor Quedaría más guay Pero está brutal el killer O sea, la inmersión Que para mí, ya te digo Es lo clave Está muy lograda Muy lograda Sí, sí, sí Le falta mapa Para que redondearlo, ¿no? El capítulo Sí, ya sería Vamos, lo brutal Yo creo que No han invertido en mapa Por meter más Inmersión, ¿no? De voces Y todo esto Pero, na El mapa seguro Que vendrá con el tiempo A ver, también es cierto Que ahora con la serie De Chucky Hay muchísimas Esquen que pueden meter Está el Chucky musculoso El Chucky anciano El Chucky Tiene de todo Chucky, tío No sé si la licencia es la misma La de las películas antiguas Que la de la serie Sí, sí, sí Sí, ¿no? La única que no es canon Es una La del robot, ¿no? Que tiene cara rara, sí La que es un robot Que no es una maldición Sino que es un robot Como reprogramado O algo de eso Sí Eso es El resto son todas canon Sí, sí, sí ¿Echo es otro game? Venga, va Venga, pues Solo puse mapa yo Así que lo quito Y que sea lo que sea Sí, por favor No me mandes otra vez Ahora vi Puede ver un poquito más El interior Es un poco fumada Pero bueno Es rara Hay que adaptarse Es que al final Yo creo que Si no es por un lado Va a ser por otro Pero al final Esa casa va a estar rota No me mandes otra vez Gracias.